Yo les quiero contar sintéticamente en qué consiste este programa. Es un programa de reconocimiento a lugares y sitios históricos de nuestra provincia. Y decidimos reconocer a hombres y mujeres vinculados a la cultura de nuestro pueblo, a nuestra historia, a los afectos, a la religiosidad, a todo lo que representa Corrientes. A partir de ahora pretendemos que la historia siga viva y siga presente en cada uno de nosotros. Corrientes